No comen, ahora si come uno y defusan Huerto que defusa No, defusa otro No le das, palante Menos mal Rajobos Menos mal Rajobos Porque el Sauron estaba con el bastón Pegando bastonazos Que ni el sabia donde estaba pegando con el bastón Menos mal Cuento de uno, pollo Buena Ah, no, es que no De faun Huelto dos medios, saco la uno larga, creo que yo cete Entra al shite Si, si No la quitan, no la quitan No defusa, no defusa, no, no Tampoco, tampoco Tampoco Que se ha aparecido esa, eh RRA Me he ido a jorrar hasta mi pollo, eh Me he de espalda yo, eh Me he ido a jorrar ¿Des bakayım? Tampoco jorri ¡Lailia, la llama! Ahora Hさん Ya Venga ya, cabrón, no hagas esto, hombre. Uno corta ya, metido dentro ya. Tengo corta yo, tengo corta yo. Sí, uno con Héctor, uno corta. Muerto, corta. Buena, Flot. Corta, entra otro, muerto. Bomba. El último medio. Tiro, tiro el humo a la derecha. ¡Bum! Uno ruina, 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 ruina. Plantar. No puedo. Tengo que plantar rápido, recarga el de agujero. Te comen, te comen, te comen muchos. No puedo. ¡A chuparla! ¡Oh, oh, 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 oh! Cosas en B, cosas en B. Otra vez en B. No me entran. Uno es B, muerto. Mas gente B. En piscina dos. Muerto, otro más viene. Y el otro van al... Muerto, otro más, cerca, amigo. Muerto, otro más entrando. Muy tocado en el side. No tiene tiempo. Buena. Ni tercer warning ni tercer warnon. El capitán es el último en abandonar el puto barco. Yo de aquí no me voy. No me voy. No me voy. Me ha quedado bien. Vamos a meter doble piña a Black. Ha comprado el F1. Piquea, piquea. A tu casa, gorda puto. Yeah, boiiiii. Buena. No querías hacer... Nada a medio, eh. Se va. Corta dos, corta dos. El objetivo es matar al... Matar al que pase, ¿vale? Tenemos que darle. Venga, 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 no. Aguantar, aguantar, aguantar. Aguantar, aguantar, aguantar. Vamos, aguantar, aguantar. Aguantar. A la top. Jajajaja. Vamos, yo. Que no te ven, eh. No sé, se le ha caído. A ver, el PIL se le mueve. A ver, el PIL se le mueve. Mamá, pero creo que se le ha caído. Oye, bueno, pausa. Mayday, mayday. Pantallón azul, pantallón azul. Mayday. No, 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 no. Esto me lo tof con mi, ¿verdad? Oh, tiene IVP, cuidado, cuidado. Esto lo he perdido ahí. ¿No sabes que tienes vida? Qué grande. Yeah, boiiiiiii. Noooo. Uh, 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 uh. No sé por si te saludaba, ¿sí? Que ya va. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Rusia es medio tensa, por mi vienen No veo, no veo, no veo Larga ya Uy Un dios Larga ya Muerto Último larga Vamos Tengo una posición de mucha responsabilidad Guau Aguantar Voy a intentar matar al Velara Ahora con efectos de sonido el moreno Ha venido del Valorant con efectos de sonido No se si estaba soplando la tarta de cumpleaños O que me quería decir Si le ha dado un síncope Escuche uno de repente Uf ¿Qué pasa aquí? El le corta Encima es ahí Quizás Larga Larga Buena Se ha morido Boom Uh Uh Colateral Uno corta Está por ventana creo ¡Mirad que manguera! ¡Me han quitado line! ¡Me han quitado line! Muerto Muerto Planta para conector Planta para conector siempre Rubi 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 que eres tú Eres tú Flippy ¡Mira! ¡Mira! ¡El amarillo! ¡El amarillo! ¡El amarillo! ¡Uuuh! ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Pasa al side! Tranquil ¡¡¡TANQUI! ¡Uah! ¡What the fuck! Los domingos no solemos quedar con el equipo Los domingos es que no solemos quedar ¡Vamos, Rencho, tu polla, gordo! ¡Suscríbete al canal!